Dania y Nicole, más enemigas que nunca. Arturo Carmona se pone celoso porque Dania da masajes. José pierde el poder de salvar a alguien. Patti Navidad se siente amenazada. Y Aileen Mujica y Carmona traen broncas. ¡Hello! Una semana más de Chismes y Rí de la Casa de los Famosos. ¿Qué pasa entre Dania y Nicole? Se ven más como competencia que como amigas. Güey, Miki hizo un comentario súper clasista y que obviamente el público se le fue encima. Ya que dijo que no tenía ninguna necesidad de ganar dicho concurso porque pues no necesitaba el dinero. Dando a entender pues que Dania sí lo necesitaba y que sí necesitaba el trabajo y quedarse ahí. Tiene mucho miedo. Yo creo que salía de ahí. Porque güey, te hacen acosar. Pues yo también a mi veras justo me voltea y ella venía así. A mí me... O venía del baño. Ay, me faltó de... Tiene que trabajar para vivir, yo no. Entonces me da igual si me domina y me voy esta semana. ¿No te vas a ir? No te vas a ir güey. No, no, me da igual. Nicole, mírame. Confía que no. No, no, no te vas a ir. No, no te vas a ir. Ni tú tampoco. No, no te puedo tomar en serio con esos ojos así. Sin desmaquillantes en mi frente. No, ya tú te vas a quedar así la noche entera y todo lo cuento y la pared que no vas a hacer no lo vas a hacer así. Digo, como la cara pesada. Terminando de desmaquillarte. Digo, como la cara pesada. Obviamente esto le llegó a oídos de la de Acapulco Shore. Y pues entre lágrimas dijo que ella no había nacido en una cuna de oro. Posteriormente, el rey grupero y Niki vieron el termo sobre la barra de Dania. Y lo que hicieron fue jugar con él y aventarlo con sus pies. Amigos, a todo esto. ¿Creen que Dania es la más odiada de la casa? Pon tu opinión en los comentarios. Bueno, sigamos con Aileen y Arturo Carmona. Pues resulta que la actriz se enojó con el actor porque Arturo entró y les avisó así como de voy a pasar, ¿eh? Porque ya había notado que ya hablaban de él y cada vez que él entraba a la casa o pasaba en el baño o al cuarto y ellos hablaban de él se quedaban callados. Entonces Aileen nada más le dijo que era un ridículo. Continuemos con Arturo Carmona y su celo. Sí, ya sé que lo he mencionado en la mayor parte del video, pero es que amigos, neta está en todos los moles. Resulta y resalta que ahora se puso celoso otra vez de Dania. Porque ella le hizo un masaje a Osmel y a Aristeo. Después de eso fueron a la alberca, él se fue al gym y le hizo un comentario así como de tú sigue dando masajes. Dania inmediatamente se paró de la alberca con todo y bikini, fue al gym y le dijo que no estaba haciendo absolutamente nada. Amigos, todos conocemos la orientación sexual de Osmel y sabemos que Aristeo lleva un poco más de medio año con su novia. Y el chisme no solo está dentro de la casa, sino también afuera. Pues ya empezaron a preguntarle a la hija de Arturo Carmona que qué opinaba de Dania, de Aileen y así. A lo que ella no contestó absolutamente nada y solo se tomó una foto con los ojos hacia arriba, como diciendo, ni alcanzo su pregunta. Pues obviamente ella conoce perfectamente a su papá. ¿Se acuerdan de Mayeli, la excuñada de Juan Rivera? Pues él dio a entender que a lo mejor ella salió la primer semana porque hizo el mismo comentario que Nicole de que no necesitaba ganar el premio, ya que lo que es la cantidad del premio lo ganaba en una semana. ¿Qué dije, Dania? Lo que dijo Niki. ¿Sí, Juan? Sí. Eso, que dijo que no era por discriminar, pero que yo necesitaba más estar aquí que ella. Y pues sí, sí, la verdad, sí. Ella fue muy bendecida y nació en una cuna de oro, yo no. ¿Tú crees que todo eso gusta al público? Pues no, porque sí son palabras muy fuertes, la verdad. Creo que, no sé, y ojalá, y ojalá que no empiecen un chisme con esto afuera. Pero creo que mi excuñada fue la primera que sacaron la temporada pasada. Y creo, según se dice, no sé si sea cierto, que fue porque ella dijo que eran unos muertos de hambre que los 200 mil dólares se los ganaba ella en un diablo, ¿sí? Sí. Y vámonos para afuera. Efectivamente. Yo no lo escuché. No, yo no vi el programa, pero esa parte no, fíjate, no sé. Y bueno, de chismesirri no paramos, porque Nicole dijo que le daba asco a Dania, que sentía que casi casi al diablo la abrazaba o la saludaba. Manelí, la que estuvo en la primera temporada, insultó a Eileen Mujica por lo que hizo con Dania. Trapeó el piso mientras ella estaba haciendo ejercicio con Arturo Carmona. A lo largo de esta semana, los integrantes se han dado cuenta que Pepe Gámez tiene mucho apoyo afuera. Esta semana ocurrió un suceso de que fue un carro fuera de la casa con una bocina enorme y le pusieron como un audio grabado de que Pepe te estamos apoyando, cámbiate de cuarto y así. Pepe, 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 Pepe. Pepe Gámez, tus morritas están contigo. Pepe. Inmediatamente, pues a los integrantes les hizo chispa y ahora se están acercando demasiado a él. Llegó el cumpleaños de Dania y le cantaron las mañanitas. Bueno, algunos, a excepción del cuarto cierre. Fin, cada quien. Pasemos con los nominados de esta semana. Cuaristeo, Patti Navidad, Nicole Chávez y nuevamente Pepe Gámez. Pero espérense, porque el rey grupero y Dania estuvieron a dos de también salir en la lista de nominados. Solo que sus votos fueron cantados y tuvieron que ser anulados. La eliminada por el público que todos anhelaban era Nicki Chávez. Ella ya no pertenece más a la casa y todo el público quedó sorprendido y feliz. Amigos, ¿y ustedes qué opinan de lo que está pasando dentro de la casa? Déjenlo en los comentarios. Nos vemos el próximo martes en un resumen más. Esto fue El Tendedero de la Casa de los Famosos Tres. Soy Gidel Casado y nos vemos a la próxima. Bye.